Gracias, se compareció hoy en corte un hombre acusado de ser uno de los mayores narcotraficantes del condado Miami-Dade. Victoria Joseph nos dice de quién se trata y cómo cayó en poder de la policía. Gracias, buenas noches. Una investigación conjunta entre la Fiscalía Estatal y la Policía de Miami-Dade dio como resultado el arresto de este hombre, que al momento de su captura tenía en su haber más de dos kilos de presunta droga. Luis Manuel Charchaval posee un amplio récord criminal. Esta vez fue atrapado con las manos en la masa y es que en su haber tenía 2.5 kilos de presunta heroína y también fentanilo. Él indicó que si quieres ver cómo funciona, dale un poco a alguien que te cae mal para verlos caer. El fentanil es 80% más potente que la heroína. El fentanilo es un potente medicamento sintético utilizado como analgésico. A menudo se mezcla con la heroína y una cantidad igual a 3 gramos de azúcar pueden acabar con la vida de un adulto. El vender fentanil es vender la muerte. Es resultado que personas que ven las ganancias ilegales como más importante que la vida humana. Yo necesito hablar con el fiscal. Si se puede. Otro día, mañana, pasado. Charchaval de 53 años se presentó este jueves ante la corte. Enfrenta tres cargos por tráfico ilegal de heroína y tres por posesión de fentanilo con intención de venta. Después de esta comparecencia, al implicado se le impuso una fianza de un millón cuarenta y un mil dólares. Para América Noticias, reporta Victoria Yosef. Charchaval de 53 años se presentó este jueves ante la corte.